Bese tu frente Bese tus ojos Bese tu boca con loca pasión Con el aliento que me brindaste Tú me robaste mi corazón Soy de los hombres que se enamoran Y nunca logran esa ocasión Soy de noviembre, fue mi destino Y así me llamen el escorpión Por tu bojita, por tus ojitos Por tu belleza que Dios te dio Me tienes loco, no me arrepiento Porque te quiero de corazón Estas palabras que yo les canto Se las dedico de corazón Y les repito Soy de noviembre Y así me llaman el escorpión Soy de los hombres que se enamoran Y nunca logran esa ocasión Soy de noviembre, fue mi destino Que así me llamen el escorpión Por tu bojita, por tus ojitos Por tu belleza que Dios te dio Me tienes loco, no me arrepiento Porque te quiero de corazón Todos dicen que yo estoy vencido Y que vivo llorando por ti Que no más pa' sufrir he nacido Que de pena me tengo que morir Que me tienes mujer tan cambiado Que ya todo lo mismo me da Que borracho me miran del diario Que no sé a dónde mi vida irá a parar Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Yo sé bien que hay un hombre por medio Es el dueño de todo tu amor Pero yo he de quitarlo del medio Aunque lo quieras con todo el corazón No me importa que me hagan pedazos En mi lucha de hacerte volver Ya verás como caes en mis brazos Y al que hoy adoras lo vas a aborrecer Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Cuando dos corazones se adoran El destino los hace olvidar Esos dos corazones se olvidan Pero a la larga se vuelven a adorar Es por eso que vas en mi vida Es por eso que voy en tu ser Es por eso que ya en esta vida Con la muerte me quitan tu querer Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Si yo estoy vencido Vencida te veré Y pase lo que pase Tu cariño lograré Aunque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticando Aunque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Aunque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Aunque no tengo nada Aunque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y rico capital Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y rico capital ¡Adiós! 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 El día 7 de marzo Grande sorpresa causó Entre la Luisa y el campo Oscar Martínez chocó Salieron de Richmond, Texas Con muchísima emoción Para tocar con Domingo Y estar en televisión Hacia unos cuantos minutos Que acababa de pasar El accidente terrible Que logramos presenciar Al conjunto de Agapito No se les podrá olvidar Venían de Perlentejas Acababan de tocar Cenamos en Rosenborg Platicamos con la orquesta Cuando llegamos al campo Recibimos la sorpresa Llegamos al accidente Juntos con la policía De los pobres compañeros Se oía la gritería Lloraban las ambulancias Y los carros patrulleros Tratando salvar la vida De todos los compañeros Oscar le dijo Agapito ¿Cuándo? ¿Cuándo me sacas de aquí? ¿Cuándo me sacas de aquí? En el choque Frente a frente Todos les dimos la mano Tratándoles de salvar Salían las ambulancias Derechito al hospital Todos los músicos de Oscar Iban en la misma meta Todos fueron lesionados Dentro de la camioneta Camilo 59 No te me puedes borrar Dos muertos y nueve heridos Nunca te podré olvidar Dos muertos y nueve heridos 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 La vida negra y tirana es la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan contento y feliz que sin ti yo vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Que destino fatal me persigue y me he guiado, y encamina mi vida donde haya el dolor. O el amarte tan solo consigo agonía, yo maldigo la vida y maldigo el amor. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Y ya tengo mi fe y mi esperanza perdida, aunque digas mil veces que me has de querer. Para qué me querían tus ojos de fuego, para qué me querían tus besos de amor. Si en un beso me diste el veneno malevón, y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera, cuando ni una tristeza ni dicha turbó. Tantos años pasados, cual dulce quimera, sin ningún desengaño mi vida pasó. Hasta que una mañana fatal en mi vida, el destino te enviará mi suerte a cambiar. Pues al verte sentí que tu imagen querida, yo jamás de mi mente la habría de borrar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de lo que tuve que aguantarte, me dices que me dejas para siempre. Después de lo que tuve que llorar, te vas y me abandonas a mi suerte. Me hiciste como se te dio la gana, y a punto estuve de besarte hasta los pies. Yo como siempre te ruego y te detengo, pero esta vez será la última vez. A la fuerza no quiero yo tenerte, ni tampoco que me quieras de favor. Nada importa que muera mi tristeza, ya no quiero limosna de tu amor. Después de lo que tuve que aguantarte, me dices que me dejas para siempre. Después de lo que tuve que llorar, te vas y me abandonas a mi suerte. Me hiciste como se te dio la gana, y a punto estuve de besarte hasta los pies. Yo como siempre te ruego y te detengo, pero esta vez será la última vez. A la fuerza no quiero yo tenerte, ni tampoco que me quieras de favor. Nada importa que muera mi tristeza, ya no quiero limosna de tu amor. No quiero yo tenerte, ni tampoco que muera mi tristeza, ni tampoco que muera mi tristeza. Ya te fuiste mi vida, sin saber lo que hacías. Destrozaste aquel cielo, y alumbrará nuestro amor. A pesar de la herida, yo te sigo queriendo. Yo me sigo muriendo, por tenerte junto a mi. Si el destino lo quiso, que te fueras de mi lado. No comprende lo que hizo, con mi pobre corazón. Ya te fuiste mi vida, sin saber lo que hacías. Destrozaste aquel cielo, y alumbrará nuestro amor. Destrozaste aquel cielo, y alumbrará nuestro amor. Estás de mi lado, no comprende lo que hizo, con mi pobre corazón. Ya te fuiste mi vida, sin saber lo que hacías. Destrozaste aquel cielo, y alumbrará nuestro amor. Destrozaste aquel cielo, y alumbrará nuestro amor. Con esta copa, te arranco de mi pecho. Con esta copa, termina mi dolor. Si fueras libre, tal vez tendría derecho. De ser esclavo, esclavo de tu amor. Con esta copa, con esta copa, me alejo de tu lado. Con esta copa, te tengo que olvidar. Y si mañana, me encuentro derrotado. Yo, con todo el alma, me tengo que aguantar. Yo no lo niego, jugaste con mis penas. Y fui la tierra, donde pisaste mal. Pero no sabes, que tú misma te condena. Y la desgracia, será tu cruel final. Con esta copa, te arranco de mi pecho. Con esta copa, termina mi dolor. Si fueras libre, tal vez tendría derecho. De ser esclavo, esclavo de tu amor. Con esta copa, te arranco de mi pecho. Con esta copa, termina mi dolor. Si fueras libre, tal vez tendría derecho. De ser esclavo, esclavo de tu amor. Voy a buscarme un momento, para pasearme contigo. Al cabo, el mundo está lleno de amores a lo escondido. Voy a buscar un momento, para mirarte otra vez. Al cabo, tú eres casada y casado, yo soy también. Ya somos dos, sin temor a las consecuencias. Porque al amar, no hay lugar para la inocencia. Dame tu amor, y después busca clemencia. Que tu conciencia sea la cruz de tu dolor. Tal vez por linda te quiero, porque mi suerte es así. Voy a buscar un momento, para pasearme contigo. Al cabo, el mundo está lleno de amores a lo escondido. Ya somos dos, sin temor a las consecuencias. Porque al amar, no hay lugar para la inocencia. Dame tu amor, y después busca clemencia. Que tu conciencia sea la cruz de tu dolor. ¡Ey! ¡Ey! LLÓRAME 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 Cuando me pierdas en la vida. Llórame cuando no esté ya junto a ti Llórame cuando tú sepas que el destino Te cobra los desprecios que me has hecho sufrir Ya no sé si maldecirte o perdonarte Por vergüenza o coraje te debo de olvidar Porque sé que cuando ya no esté a tu lado O lágrimas de sangre por mi amor llorarán Música Ya no sé si maldecirte o perdonarte Por vergüenza o coraje te debo de olvidar Porque sé que cuando ya no esté a tu lado Con lágrimas de sangre por mi amor llorarán Música Ya nada quiero de ti Ni siquiera ser tu amigo Yo tanto amor que te di Tú tan ingrata conmigo Yo tanto amor que te di Tú tan ingrata conmigo Música 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 Tengo que matarte Tienes que borrarte Para ya no volver Música Música Y si algo quiero de ti Y es lo único que te pido Música Que ya no vivas en mí Que te destruya Que te destruya el olvido Que ya no vivas en mí Que te destruya el olvido Música 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 Tengo que matarte Tienes que borrarte Para ya no volver Música 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 Tengo que matarte Tienes que borrarte Para ya no volver Música 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 Música